Estoy aburrido, ¿qué puedo hacer? Ya se voy a robar el gorro de Doki el mexicano. ¿Dónde está mi gorra? A ver Pipa, ¿cómo te atreves a robarme mi gorro de Doki el mexicano? Es todo, voy a llamar a tu dueño para que te castigue. Hola papá cerdito Pipa, me robo mi gorra y por favor castiguela. Está bien Doki el mexicano, lo voy a castigar. Pipa, ¿cómo te atreves a robar la gorra de Doki el mexicano? Y esta super mega ultra triple castigada por 885-55-56-17-36-48-49-36-27-38-47 días. Vete a tu habitación robona y no vamos a celebrar el día del niño.